Bienvenidos al pronóstico virtual del IDEAM para el día viernes 6 de junio de 2014. En horas de la madrugada se ha presentado cielo parcialmente cubierto en gran parte del territorio nacional concentrando las lluvias en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Amazonas. El pronóstico del estado del tiempo para la ciudad de Bogotá en horas de la mañana es el siguiente, esperamos cielo parcialmente cubierto con intervalos nubosos predominando el tiempo seco. En horas de la tarde se espera un incremento de la nubosidad con lluvias de carácter intermitente especialmente al oriente de la ciudad. A nivel nacional en horas de la mañana esperamos predominio de tiempo seco en la región Caribe incluyendo el archipiélago de San Andrés y Providencia. Las lluvias se concentrarán en los departamentos de Chocó, Litoral de Valle del Cauca y de Cauca, algunas lluvias para el departamento de Cundinamarca, Tolima y Antioquia. Para la región amazónica y Orinoquia esperamos algunas lluvias de carácter intermitente en Bichada, Guaynilla, Baupés y Amazonas. Para horas de la tarde esperamos que se mantengan condiciones secas en la región Caribe exceptuando algunas lluvias en el departamento de Cesar, Sur de Bolívar y sectores de Córdoba. En la región pacífica lluvias de carácter entre moderado a fuerte especialmente en los departamentos de Chocó y de Cauca. Para la región andina lluvias moderadas con probabilidad de actividad eléctrica en Antioquia y de menor intensidad en los departamentos de Santander, Boyacá, sectores de Cundinamarca, Eje Cafetero y Macizo Colombiano. Para la región orinoquia lluvias moderadas con actividad eléctrica en Bichada y de menor intensidad en sectores del Piedemonte, de Casanare y del departamento del Meta. Lluvias entre ligeras y moderadas en Guaynilla, Baupés, Guaviare y Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy son las siguientes. Alerta roja por amenaza alta ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos localizados en sectores de las regiones andina y Caribe. Alerta naranja por probabilidades de desamientos de tierra en varias áreas inestables y de alta pendiente localizadas en sectores de las regiones andina, orinoquia y pacífica. Para mayor información pueden consultar la página institucional www.ideam.gov.co o llamar al meteorólogo de turno a las 24 horas del día al 352-7180, opción 1.